resistencia en la jornada del día de hoy, resistencia en el lunes 7 de junio, vamos a tener el cielo nublado con probabilidad de precipitaciones, recién en el corte acompañábamos, estábamos viendo imágenes de cómo está el puente, cómo está corriente, cómo está la ciudad resistencia, y podíamos ver que tenemos el cielo prácticamente cubierto, hay probabilidad de precipitaciones, van a ser precipitaciones de tipo de invierno, son precipitaciones que se dan de forma aislada generalmente, afectando por sector a la ciudad y de forma intermitente, esto va a seguir sucediendo durante toda la jornada, no se esperan tormentas, no se esperan que las lluvias sean tan intensas como la del día sábado, pero sí se pueden dar precipitaciones durante la mañana y durante la tarde de la jornada del día de hoy. Entonces vamos a tener el cielo nublado con probabilidad de precipitaciones débiles e intermitentes, con el viento del sector sureste, y este diagrama nos va a acompañar durante la mañana, durante la siesta y durante gran parte de la tarde, y ya hacia la noche va a cesar la probabilidad de precipitaciones, pero va a continuar el cielo nublado. En cuanto a las temperaturas, vamos a tener una temperatura de 17 grados hacia las 9 de la mañana, una temperatura máxima que va a estar rondando los 20 a 21 grados centígrados hacia las 4 de la tarde, y hacia las 10 de la noche vamos a tener 18 grados centígrados. Fíjense que hay muy poca amplitud térmica y esto va a ser debido a dos cosas, principalmente la nubosidad, que no va a dejar llegar los rayos del sol a superficie para calentarla, y el otro componente también es el viento del sector sureste, en menor medida, pero bueno, también ayuda a que la amplitud térmica sea muy baja. Vamos a ver qué va a suceder mañana, martes 8, en la ciudad de Resistencia, en toda la área metropolitana. Vamos a continuar con el cielo nublado, la nubosidad no va a seguir acompañando durante toda la jornada. Hay probabilidades de que sucedan algunas precipitaciones muy débiles, pero bueno, al final del día no va a ser mucho el acumulado. Vamos a tener nuevamente un programa muy similar al día de hoy, cielo nublado durante la mañana, durante gran parte de la tarde, y hacia la noche, recién del día martes, va a empezar a ceder la nubosidad y vamos a poder ver algo del cielo. En cuanto al viento, va a estar el sector sureste durante toda la jornada. Y en cuanto a las temperaturas, vamos a tener una temperatura mínima de 15 grados centígrados entre las 7 y las 8 de la mañana, una temperatura máxima que va a estar rondando los 21 grados centígrados hacia las 4 de la tarde, y una temperatura de 18 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Vamos a ver qué va a suceder ahora en la jornada del día miércoles. Ya van a llegar las condiciones del tiempo bueno, es el día miércoles 9, la nubosidad va a ir perdiendo terreno durante toda la jornada, el viento va a seguir el sector sureste, no va a cambiar en ese sentido, y vamos a tener la mañana con el cielo parcialmente nublado, en la tarde con el cielo algo nublado, y hacia la noche con el cielo despejado. En cuanto a las temperaturas, vamos a tener una temperatura mínima de 14 grados centígrados hacia las 7 de la mañana, 24 grados centígrados hacia las 4 de la tarde, y 19 grados centígrados hacia las 10 de la noche. Así que las temperaturas van a estar bastante agradables desde el día lunes hasta el día miércoles, el día lunes inestable, el día martes nublado, y el día miércoles con buen tiempo.